Autoridades del Parque Nacional Corcovado y de la Reserva Forestal Golfo Dulce en la Zona Azul realizaron el jueves un operativo en Alaguna Peje Perro, que es un refugio mixto ubicado en Puerto Jiménez, en Golfito. En dicho operativo se detuvieron a varias personas realizando pesca ilegal y extracción de huevos de tortugas. En el lugar se decomisaron seis atarrayas, 75 pargos, tres róbalos, un bote pruebo, 28 huevos de tortuga y el hallazgo de 279 huevos de tortuga dejados botados. La atención surgió tras varias denuncias de pesca ilegal en el refugio y por medio de acciones de coordinación realizadas con la Comisión de Seguridad Ambiental del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Ministerio Público, la Policía de Fronteras de la Región 10 también de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, que formaron parte del operativo. Importante indicar que la pesca ilegal en áreas protegidas como la Laguna PG Perro es prohibida, así lo establece la Ley de Parques Nacionales y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.